Te diré cómo fue que empezó Esta que es la historia de este amor Tu perfil empecé a revisar Foto a foto me fui a enamorar Y otra vez tu foto de perfil Qué chula te mirabas ahí Por el Face te mandé invitación Tú aceptaste pero te voló Nos hicimos plática Es que eres fantástica Enamorado de tu sonrisa De tu cuerpo y de tu hermosa carita Tú te reías y me decías Vas muy deprisa Enamorado Te he desplechado Supe que yo el amor en ti había encontrado Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Que soy de ti enamorado Y otra vez tu foto de perfil Qué chula te mirabas ahí Por el Face te mandé invitación Tú acercaste pero de volón Nos hicimos plática Es que eres fantástica Enamorado de tu sonrisa De tu cuerpo y de tu hermosa carita Tú te reías y me decías Vas muy deprisa Enamorado Quedé desplechado Supe que yo el amor en ti había encontrado Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Que estoy de ti enamorado Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Pa' qué negar lo que tú sabes de mí Gracias por ver el video.